Tercer año A ¡Ay! ¡Hay nervios! ¡Hay nervios aquí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡Para que se le quiten los nervios! ¡Ya se arman las palitas! ¡Ocupen todos a pesta para que se vea bonito! ¡No se puede tener más solo agante! ¡Sí! ¡No se puede tener más solo agante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡No se puede tener más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No se puede tener más! Mientras tanto, les cuento que el tercer año B Vas a ir reputando La Trastasea La Trastasea ¿No estamos? ¿No? Tercer año A Perdón, perdón acá está profesora directora Cecilia profesora Quinta la necesitamos urgente acá en el escenario profesora Quinta profesora Cecilia Cecilia jefa directora la necesitamos urgente acá en el escenario si alguien ve a nuestra directora por favor decirle que se aproxima al escenario de manera urgente a nuestra directora o nuestra directora general la necesitamos urgente acá en el escenario ajá ajá ahora que tiene pausa negro ahí está la siguiente ahí sí ahí está 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 mientras tanto con carne en la traspasera mariquita es un baile obvio de un sueldo en nuestro país ya las paredes están preparadas ahí sí se terminaron de alistar profesora Lina cuando obtenga el traspasera le da la señal al DJ hasta luego es un baile aquí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Vamos a la patrón! ¡Vamos a abandonar los ojos! ¡Que lo viva con yo! ¡Vamos a abandonar los ojos! ¡Que lo viva con yo! ¡De atrás por la trasera! ¡De atrás por la delantera! ¡De atrás por un costado! ¡Aquí lo volvamos! ¡Se da la nota a mí a volver! ¡Se da la nota a mí a volver! ¡Se toman de la mano! ¡Se da la nota a mí a volver! ¡Que lo viva con yo! ¡De atrás por la trasera! ¡Vamos a abandonar los ojos! ¡Que lo viva con yo! ¡Vamos a abandonar los ojos! ¡Que lo viva con yo! ¡Que lo viva con yo! ¡De atrás por la trasera! ¡De atrás por la trasera! ¡Se da la nota a mí a volver! ¡Gracias! ¡Gracias!